El Señor, el Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él, ponemos a una voz Y cantemos para Él, ponemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Nos alegramos, mis queridos hermanos, hermanas, de que el Señor nos permita celebrar esta Eucaristía Poder venir a este encuentro con Él Y queremos celebrar esta Eucaristía de forma especial por los difuntos Seguimos orando por Monseñor Agripino Núñez Collado También por el Padre Luis Rosario Oramos también por Francisca Moreno Por Darlin Rodríguez, Ángela García, Rafael Alejandro Pérez, Gregorio Vázquez, Roselia Saldaña, Pedro Vos, Policarpio Montero, Ana Hogando, Rafaelito Agramonte, Luis de Jesús, Ciprian Díaz, Luis Manuel Ortiz, y de forma especial por Luis Manuel El Moreno, quien está de fiesta, de cumpleaños, está aquí entre nosotros Con él nos alegramos y a él pues lo ponemos de forma especial en esta Eucaristía en manos de Dios Para poder celebrar con dignidad estos misterios Reconozcamos ante el Señor nuestros pecados Y digamos todos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Que él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor 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 Ten piedad Ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y eterno Orienta nuestros actos según tu voluntad Para que merezcamos abundar en buenas obras En nombre de tu Hijo predilecto El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Amén Escuchemos ahora con atención La palabra de Dios Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días El Señor envió a Natán A ver a David Y llegado a su presencia Le dijo Había dos hombres en una ciudad Un rico Y el otro pobre El rico tenía muchas ovejas y vacas El pobre en cambio No tenía más Que una cordera pequeña Que había comprado La alimentaba y la criaba Con él y con sus hijos Ella comía de su pan Bebía de su copa Y reposaba de sus regazos Era para él como una hija Llegó Llegó un peregrino A casa del rico Y no quiso coger Una de sus ovejas O de sus vacas Y preparar el banquete Para el hombre que había llegado a su casa Sino que cogió la cordera del pobre Y la aderezó para el hombre Que había llegado a su casa La cólera de David Se incendió contra aquel hombre Y replicó a Natán Vive el Señor Que el hombre Que ha hecho tal cosa Es reo de muerte Resarcirá cuatro veces la cordera Por haber obrado así Y por no haber tenido compasión Entonces Natán dijo a David Tú eres ese hombre Pues bien La espada No se apartará De tu casa jamás Por haberme despreciado Y haber tomado como esposa A la mujer de Urias Elitita Así dice el Señor Yo voy a traer la desgracia sobre ti Y desde su propia casa Cogeré a tus mujeres Ante tus ojos Y las entregaré a otro Que se acostará con ellas A la luz Misma del sol Tú has obrado A escondidas Yo en cambio Haré esto a la vista De todo Israel Y a la luz del sol David Respondió a Natán He pecado contra el Señor Y Natán le dijo También el Señor Ha perdonado tu pecado No morirás Ahora bien Por haber despreciado al Señor Con esa acción El hijo que te va a nacer Morirá sin remedio Natán se fue a su casa El Señor Hirió al niño Que la mujer de Urias Había dado a David Y cayó enfermo David oró con insistencia A Dios por el niño Ayunaba Y pasaba las noches Acostado en tierra Los ancianos de su casa Se acercaron a él E intentaban obligarlo A que se levantara del suelo Pero no accedió Ni quiso tomar con ellos Alimento alguno Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios Oh Dios crea en mí Un corazón puro Oh Dios crea en mí Un corazón puro Oh Dios crea en mí Un corazón puro Renuévame por dentro Con espíritu firme No me arrojes Lejos de tu rostro No me quites Tu santo espíritu Oh Dios crea en mí Un corazón puro Devuélveme la alegría De tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados Tus caminos Los pecadores Volverán a ti Oh Dios crea en mí Un corazón puro Libreme de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua Tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca Proclamará tu alabanza Oh Dios crea en mí Un corazón puro Aleluya Aleluya Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Todo el que cree en él Tiene vida eterna Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestra vida Nuestro ser Dando frutos Dando frutos Este amor Siendo testimonio En nuestro Caminar Nuestra vida Nuestro ser Dando frutos Este amor Siendo testimonio En nuestro Caminar Queremos escuchar Tu voz Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Con la mación del santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Aquel día Al atardecer Dice Jesús a sus discípulos Vamos a la otra orilla Dejando a la gente Se le llevaron en barca Como estaba Otras barcas Lo acompañaban Se levantó Una fuerte tempestad Y las olas Rompían contra la barca Hasta casi Llenarla de agua Él estaba En la popa Dormido Sobre un cabezal Lo despertaron Diciéndole Maestro No te importa Que perezcamos Se puso en pie Increpó al viento Y dijo al mar Silencio Enmudece El viento cesó Y vino una gran calma Él les dijo ¿Por qué tienen miedo? Aún no tienen fe Se llenaron de miedo Y se decían unos a otros Pero ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar Lo obedecen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la proclamación de este santo evangelio Se nos perdonen nuestros pecados Amén Nos acomodamos Y gracias a Dios Por esta palabra Que nos regala Fíjense Hay una hermosa pregunta aquí Que deja mucho que pensar En el evangelio Señor No te importa que perezcamos Mucha gente que cuestiona a Dios sobre esto Mucha gente que cuestiona a Dios sobre esto Cuando las cosas no les salen bien Señor te olvidaste de mí Señor ¿Por qué tú no me pones asunto? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos Señor Pero es que yo no soy tu hijo Y escuchar esta liturgia de la palabra Es todo una respuesta A esta pregunta Señor No te importa que perezcamos ¿Ustedes quieren saber si a Dios le importa o no Que nosotros perezcamos? Pues mírenlo como lo hizo con David Como lo hizo O sea David se encerró en un pecado Que inclusive él estaba Podemos decir Cegado Del pecado que había cometido David Se ve la mujer de Uriah De esta mujer De Isabel Que se llamaba Una mujer Como la describe el libro de Samuel Pues una mujer hermosa ¿Eh? Y David pues se queda admirado Con tanta belleza Y resulta pues que la mujer era casada Pero él era el rey O sea que tenía posibilidad Él la mandó a llamar Y pues estuvo con ella Y no obstante a eso pues Ella queda embarazada Y bueno Acción Trae reacción Todo hecho trae consecuencias ¿Eh? Eso tenemos que saberlo Y nuestro pecado Siempre va a traer Consecuencias espirituales Obviamente Porque como dice El Señor a David Tú me has rechazado Con esto que has hecho O sea ¿Por qué me has rechazado? Cuando nosotros pecamos Estamos rechazando a Dios ¿Eh? Es tan fácil como eso Es una de dos O Dios O pecado Si elegimos el pecado Rechazamos a Dios Y cuando elegimos a Dios Entonces pues rechazamos El pecado Esas dos no caminan juntas Eso es como el agua y el aceite Eso no se mezcla Eso no se liga Pero entonces Ante esta realidad David ha rechazado a Dios Pero Dios no se queda De manos atadas Porque a Dios Si le preocupa Que nosotros perezcamos Y le manda Al profeta Natán A David Y lo hace Dios sabe Cómo acercarse A nosotros Dios sabe Cómo acercarse A nosotros Porque si le reclama Directamente A David Por lo que hizo David Porque David Está ciego Él no está viendo La consecuencia O lo grave De lo que acaba De hacer Simplemente Él Una mujer Que le gustó Y como él tenía Muchas mujeres Pues era una más Él no había visto Que era la única Mujer Que tenía el pobre Uriah Y que Y que no había Otra forma Y le dice El profeta Tú Eso fue lo que Tú hiciste Con Uriah Y esa pobre Muchacha Que era lo único Que él tenía Y ahí donde David Cae en la cuenta De lo grave Que hace Nosotros muchas veces No nos damos cuenta De lo grave De nuestro pecado Porque nos encerramos En lo que dicen Los cursillistas En nuestro metro cuadrado Dicen los cursillistas Yo soy cursillista ¿Ustedes creen que no? Dicen los cursillistas En nuestro metro cuadrado Ok En nuestro metro cuadrado Es para dar gloria a Dios Es para nosotros Trabajar desde ahí Es para nosotros Dar testimonio ahí De Dios En nuestro medio En nuestro entorno Donde estamos Si pero a veces Nos encerramos En nuestro metro cuadrado Y no vemos Más allá Y por eso No logramos ver Los límites O no logramos ver Cuánto se expande No logramos ver Cuántas consecuencias Puede traer un pecado Por un pequeño Que nosotros lo veamos Se extiende Y hace daño Señor No te importa Que perezcamos ¿Cómo no me va a importar Que ustedes perezcan? Dirá el Señor ¿Cómo no le va a importar Al Señor Que nosotros perezcamos? Si cuando no podíamos Volver a Él Envió su Hijo Y por eso Se sorprenden Los discípulos Y dicen ¿Pero quién es este? Que hasta el viento Le escucha ¿Quién es este? ¿Cómo va a ser? No hemos visto Ni escuchado Nunca algo igual Porque al Señor Sí le importa Que nosotros perezcamos Tanto así Que Él mismo Decidió venir A rescatarnos No le hagamos No le hagamos nunca Esta pregunta Al Señor Al contrario Hagamos como David Señor perdóname Y el profeta entonces O el Señor nos dirá Te perdono Tu pecado ha sido Porque el Señor No quiere que ninguno De sus hijos perezcan Sino al contrario Que se salven Si estamos en pecado Volvamos al Señor Es la única vía Volvamos al Señor Porque Él sí Nos está esperando Somos nosotros Lo que muchas veces No queremos regresar Que el Señor Nos dé su fuerza Que nos dé su gracia Que nos dé su Espíritu Santo Para así como David Reconocer Nuestro pecado Y volver a él Que así sea Amén Vamos a poner Nuestras vidas Vamos a poner Todo lo que somos Todo lo que tenemos Y todo lo que necesitamos En mano de nuestro Señor Con estas intenciones Con estas preces Que elevamos Como comunidad Por la iglesia Para que sea dispensadora Del perdón Y la misericordia de Dios Y en ella Todos se sientan Acogidos Amados Y respetados Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que Cegados Por la codicia Y el afán de poder Someten bajo pesados Yugos A los más débiles De la sociedad Para que reconozcan Su pecado Vuelvan a Dios Y sean promotores De la justicia Y el desarrollo En el tercer milenio Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que Compartimos nuestra fe En esta Eucaristía Para que nos Comprometamos A vivirla En medio De nuestros ambientes Con renovada ilusión Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Señor Siga suscitando En tantos jóvenes Y adolescentes Esa fe necesaria Para escucharle Para reconocerle Y para servirle Desde el sacerdocio Desde la vida religiosa Y desde la vida matrimonial Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Dios de amor Y de misericordia Escúchanos Porque tú eres Grande y bondadoso Tú que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Cuando Señor Tu voz Llega el silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De Ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Oren conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor Recibe con bondad Nuestros dones Y al santificarlos Haz que sean Para nosotros Dones de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los coros Angélicos Te alabamos Proclamando Llenos De alegría Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Todo tiene Tus huellas Señor Eres en Dios El amor Todo tiene Tus huellas Señor Eres en Dios El amor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Bendito Bendito El que viene En nombre De Dios Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Dios mío Bendito y alabado Seas por siempre Mi Jesús Mi Señor Mi Salvador Santo Es tu Mi Señor Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Bendito y alabado Seas por siempre Mi Jesús Mi Señor Mi Salvador Santo eres tu Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y sus obispos Auxiliares Benito Amable Faustino Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Lo que hemos presentado En esta eucaristía Y lo que cada uno De nosotros Pues trae En su interior Y así Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro En misericordia De todos nosotros Especialmente De Luis Manuel A quien concede Señor Un año Más de vida Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De la Alta Gracia Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Y hoy nos lo dice A nosotros La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz La paz La paz Cordero de Dios Que quítate el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quítate el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quítate el pecado Del mundo Dados la paz Mis hermanos Hermanas Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados a participar En este banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El Cordero de Dios El Cordero de Dios Amén. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día, de postrarme a tus pies, descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día, de postrarme a tus pies, descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Cambia hoy mi vida, fluye mi Señor, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior, esta gran necesidad de adorarte a ti cada día. Cambia hoy mi vida, fluye mi Señor, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior, esta gran necesidad de adorarte a ti cada día más. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a Luis Manuel a pasar por aquí para una bendición especial en el día de su cumpleaños. Señor, que le concede hoy año más de vida, pues también le siga dando esa gracia que necesita para acercarse cada vez más a él. Dios de amor y de misericordia que das la vida y la sostiene. Le damos gracias por este Hijo tuyo a quien concedes un año más de vida. Bendícelo. Llénalo de tu amor y de tu misericordia y permítale acercarse cada vez más a ti, así como intentó hacerlo siempre el Rey David. Bendícelo, Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Un aplauso para Luis Manuel. Excelente, excelente. Nosotros queremos seguir poniendo a todos nuestros enfermos, todos nuestros enfermos de todo nuestro país, todos nuestros familiares, en las manos de Jesús. Y para eso, pues, usamos la vía más rápida a nuestra Madre María Santísima. Y le decimos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amados hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Él te la dará Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Pide la bendición de Dios Él te la dará Gracias por ver el video.